Me encanta dar esta noticia, aunque sé que hay detractores de Milet, es amada y odiada. En poco tiempo... ¿Amada por qué? ¿Por Tinelli? No, no, bueno... ¡Ay, qué babata, chica! No, a mí me cae bien, no la amo. Pero no la amada. ¿Tienes muchos fans de veras? En Perú. En Perú. Bueno, la quieren mucho, eso es ser amada. Bueno, es mi momento, perdón, después la critican. No, pero vos me mencionaste sin nombrarme, entonces te contesto. No, 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 el centro del universo. El mundo posado sobre eso, yo estoy hablando en general y vos solo recogiste el guapo. Claro, conmigo te contesto, mamita. A ver. Amada y odiada, en poco tiempo la verdad que se hizo muy conocida Milet, es peruana, como todos sabemos, ella, su mamá, que la acompañaba, una relación con Marcelo Tinelli que empezó como de a poco, parecía que no prosperaba, prosperó, siguen juntos, ella como de más bajo perfil, digamos, ¿no? Sí, porque ¿dónde está ahora? Está como muy tranquila y preparándose para lo que viene, que es ser jurado del cantando. La verdad, una sorpresa, yo creo que está apta para ese lugar. Porque ella es cantante también. Claro, es cantante y es artista. Es un realista allá en Perú, donde tenés que cantar bailar y actuarla. Ah, es cantante ella. Ah, no sabía. Ah, no es cantante, Marce, sí. Perdón. Así que le hicimos una nota y después de la nota la pueden criticar tranquilos. A ver. A ver. Milet, ¿cómo estás? Muy contenta, gracias por venir. Cerrando el desfile de mi queridísima Claudia Arce, que le tengo un gran cariño, un gran aprecio. Y de novia. Y de novia, cerrando, imagínate. De verdad que un honor cerrar para ella, porque fue la primera persona que me vistió aquí cuando apenas llegué a Argentina. Y la verdad que confió mucho en mí y ahora estoy acá. ¿Vestido de novia significa algo más? No, creo, no sé. ¿El deseo es algo que viene? No, no, ha sido algo muy casual porque se cierra el desfile porque ella es una diseñadora de vestidos de novia. ¿Cómo estás vos? Estamos disfrutando. La verdad que estoy, gracias por preguntar, muy bien, muy bien, muy bien, muy contentos, muy felices. Entonces, Marcelo es un compañero gigante para mí, así que estamos viviendo un momento muy hermoso. Se viene el cantando por América. Sí. ¿Vas a ser jurado? Estamos en esos detalles, sí. Se están hablando, se están conversando muchas cosas. Todavía estoy conversando. Así que, bueno, es una oportunidad muy hermosa. ¿Lo hablaste con tus posibles compañeros? Con Flavio, con Marcelo Polino. A Polino lo conozco. A Polino lo conozco, lo respeto un montón y lo quiero mucho. Y sería genial, sería una bomba. ¿Se hablaron entre ustedes? He hablado hace algún tiempo con Polino, pero seguramente en alguna conversación más cercana vamos a poder conversar y hacer equipo, si es que así se da. ¿Cómo enfrentás las críticas? No, no podría sostener tantos años en la televisión si estuviese molesta o me podría afectar algún comentario. ¿Cómo nos estamos peleando? ¿Cómo nos pelea? No, no se ha ido al desfile de Claudiarse. Los errores... Esa unión la gestionamos nosotros. Ah, mira. Cuando ella llegó a Argentina. Ella llega a la Argentina no tenía vestido para... Ella llega con Papelito. Es un productor que realmente hizo mucho por... Su manager era. Su manager para que viniera a la Argentina. Vinieron acá, ¿te acordás? La bajó mucho tiempo acá. No, y a mí, Papelito Pobre, era tan insistente que quería traerla al Bailando. Me dice, pasame el número del Chato Prada. Y la verdad que hizo mucho él para que ella estuviera en el Bailando. No sé qué quedó su relación con él, no lo sé porque yo le perdí el rastro. Yo quiero contar. Cuando vienen acá, tienen que hacer la foto famosa de... Sí, me acuerdo. Y no tenían diseñador. Yo le digo a Papelito, llamala... Claudia Arce es una genia, tiene muy lindos diseños, es una diseñadora bárbara y le... Hiciste el contacto. Hice el contacto y bueno, y ahí quedaron. Yo lo que decía... Lo mismo con las extensiones. Lo mismo con las extensiones. No, a Papelito me agradeció. Bueno, está bien. Yo lo que decía fuera del aire, que me parece cuando dices la crítica tanto, a mí no me parece una mala piba, fue buena compañera en el Bailando, a ver, que esté de novia con Marcelo es otro tema. No, hay gestos, yo te digo una cosa. No, pero está bien, son gestos. Hay gestos. Yo te digo ella como compañera y ella como persona y cómo se vinculó con nosotros. ¿Quién está diciendo que es mala? No, 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 porque Karina antes cuando presentó la nota dijo, bueno, vemos la nota y después la critican. No, no es para criticar. Está hermosa. Con nosotros o conmigo. Claro, claro. Yo era buena persona. Fui irónica. Yo hablé anoche con... La criticaba a Pampito. No, yo no la critico a ella. Ella, perdón, Laura. No, porque me nombraron por eso. Está bien. Vos dicen que no podés hablar, ¿eh? Por favor. Pero si estás hablando de... Dale. ...migo todo el domingo. Dale. Cinco horas de la telepamina. Dale. No, pero igual Pampito hoy viniste, que Dios me libre, ¿estás? Un parlanchín que te dieron. Para la luna. Porque no dejás poder pasar un aviso. Igual te brilla mucho la piel hoy. ¿Te hiciste algo? No, no, nada. Sí, te chifaron. Te hiciste nada. Por Dios que me puse... Esa sola vez me puse voto que no me volví a poner porque no me gustó tanto. La carita, ¿quién es? No, no tengo nada en contra de Milena. Me parece divina. Vino a nuestro programa cuando hacíamos los domingos, que nos vivimos con... Igual vino, re buena onda, amorosa, pero lo que digo es... Sí, solo de domingos. Pero no me gusta como jurado, no porque haya sido buena onda, porque me caigan bien. ¿Por qué? Argumenta. Para ver la... Yo hablé anoche con Milet, la felicité... Ahora le preguntamos por qué. La felicité porque desfiló como novia. Claro. Muy aplaudida y además estaba... Lo que me dijo ella, que le daba un poco de vergüenza porque era muy transparente el modelo. Que si lo ven de cerca van a ver que se le veían un poco las lolas y lo demás. Estaba muy contenta, está entusiasmada con el jurado de cantando. Milet es divina, mi experiencia. Yo vi ese romance el primer día. Y hay un video que quedó que yo le hago una nota a Marcelo y le digo al día del Tata. Sí, Tata. Y le digo, vos vas a salir con esta mujer. Sos Pit y la numeróloga. No, pero lo vi, lo vi. Pero igual... Una mirada entre ellos... Yo le pregunto como periodista. A ver, ¿creen que ella está capacitada para ocupar ese lugar? No. Yo creo que tal vez no como jurado. Mira, esto lo pienso para que me cae bien. Tal vez no como jurado. Tal vez no como jurado, pero ella puede conducir el streaming, ponele. Creo que como jurado... Pero me vení, Fiore, tampoco está capacitado. La mandás como la tía Sevia. No, 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 chico, conductora. Porque acá hay otro programa. Acá hay otro programa, Marlina. Un programa de cantantes tiene que conducir. A ver, Cari. Profesores de canto. O gente que sepa cantar. ¿Y qué sabía, Pampita? ¿Pero si es cantante? ¿Qué tiene que ver, chico? ¿Qué figura? Pampita baila clásico de que tiene cuatro años. Pero no tiene nada que ver, dé figura. Para mí me pareció maravilloso. ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué les pareció maravilloso? Vayan al psicólogo y al ejecutivo. Igual me gusta... Acá hay otro programa, les digo, de los que están hablando. Porque cuando vos dijiste, Laura, yo lo vi del primer día. Karina dijo, ¿cómo Marina no te consultó a vos? ¡Ojalá me hubiera consultado! ¡Ojalá me hubiera consultado! ¡Ojalá me hubiera consultado, dice! ¡Vamos ahora con el pimpón de José Pauzo! Bueno, vuelve Iripino, vuelve con Susana, con su madre. ¿Cómo está de decir? Su madre del espectáculo, está feliz. Nos cuenta absolutamente todo. Nos cuenta si va a haber un musical o no. Está preparando, pero la apertura. Dice que el musical va a venir más adelante. Así que, bueno, nada. Ah, pero no va a haber apertura musical. A ver, a ver, a ver, a bailar a Susana. Esa apertura musical... ¡Toté voy y me sacan por tú! ¡Ay, amo! ¡Oye, me cachita! Pero lo que nosotros pensamos... Los musicales que hacía Susana, que fue Julio... ¡Claro! La gente va llegando mal, la gente va llegando mal. Eso se va a hacer esperar. ¡Quitando, quitando! ¡Quitando, quitando, quitando, amor! ¡Amo! Eso se va a hacer esperar. O sea, va a haber una súper apertura, por supuesto, musical. Pero el musical, musical... Y lo quiero ver a Iripino. Bueno, pero no lo cuentes. Te ganaste un autotel, lo podés llevar. Todo esto lo va a contar Iripino. Dale, a ver, José. Bueno, ahora ya de vuelta con Laburo y con Susana también, que se viene dentro de poco. Regresa Susana. Sí, estamos armando una apertura.